Bueno, nosotros hicimos un trabajo en el territorio junto con los vecinos y también los feriantes, que es difundir la actividad en la salida de las escuelas, fuimos a los locales, panadería, kioscos, etc., para poder dar la folletería, también hicimos una campaña en las radios, estuvo con el spot una camioneta dando vuelta en todo el barrio, en San Benito y alrededores, para que pueda ser bien la difusión y todos participen, digamos, hacer la convocatoria. La verdad que siempre bien predispuestos, los vecinos y las vecinas también nos ayudaron un montón a difundir, es una iniciativa de ellos, entonces ellos le ponen el cuerpo, que eso también es muy interesante, y no, una semana, digamos, estuvimos trabajando en eso, en el tema de flyer, y ver cómo armamos esa estrategia de comunicación, que también es muy importante.